Bienvenidos a Vive Spanish. Hice yoga. Hice alpinismo. Hice vela. Hice caída libre. Vi lugares de interés. Visité monumentos. Descansé. Tomé el sol. Monté a caballo. Nadé. Esquié. Di una vuelta en bicicleta. Durante mis vacaciones, tomé el sol y descansé. Durante mis vacaciones, esquíé y visité monumentos. Durante mis vacaciones, nadé y visité monumentos. Durante mis vacaciones, visité lugares de interés y monumentos. Durante mis vacaciones, hice alpinismo y monté a caballo. Durante mis vacaciones, hice vela, alpinismo y yoga. Durante mis vacaciones, tomé el sol e hice yoga. Durante mis vacaciones, hice alpinismo y tomé el sol. Durante mis vacaciones, hice vela y descansé. Durante mis vacaciones, hice alpinismo y monté a caballo. Durante mis vacaciones, hice vela y monté a caballo. Durante mis vacaciones, visité lugares de interés y monté a caballo. Durante mis vacaciones, visité lugares de interés y monté a caballo. Durante mis vacaciones, visité lugares de interés y descansé. Durante mis vacaciones, visité lugares de interés y descansé. Una vuelta en bicicleta. B. Bendición. B. useful. B. B. A. A3. B. ¡Fantástico!